Hola, mi nombre es Marjorie Freer, soy entrenador internacional en neuroventas y desarrollador de programas de bienestar. Hola, soy Ronnie Martínez, entrenador internacional de neuroventas con especialidad en marketing digital. Hola, yo soy Dulce del Año, soy máster en marketing y también entrenadora internacional en neuroventas. Te damos la bienvenida al primer programa de Reinventa TV. Reinventa TV será un espacio donde compartiremos con vos temas de innovación, neurociencias como neuroventas, neuromarketing, temas de marca personal, neuroinnovación, motivación y desarrollo personal. Uno de los primeros proyectos que comenzamos con este programa es el Neurotour. Posiblemente ya has asistido o has escuchado acerca del Neurotour. El Neurotour es una iniciativa que nace con el objetivo de traerte a vos temas de interés que están reinventando la forma de hacer negocios. Y como eso no bastaba, nosotros organizamos el primer foro empresarial y neuroeducativo en donde las personas que ya estaban aplicando estos temas nos contaron cómo les ha ido aplicando esta información en sus empresas, en sus puestos de trabajo y en la parte educativa. En este programa traemos un resumen muy especial de este primer foro. Te invitamos a verlo. En la realización del primer foro empresarial y neuroeducativo se presentó un bloque destinado a hablar sobre el emprendimiento. En este bloque tuvimos tres grandes invitados, William Barcas, Eric Vitoria y Brigma Bravo. Estas son personas que están aplicando las neurociencias a sus ideas de emprendimiento. Todo el que se mete a negocio tiene que tener el hígado, por no decir otra palabra, de los malos momentos. Están hablando con una persona que todavía, bueno ya soy veterano, ya tengo 44 años, o sea no soy un niño, y todavía lucho casi todos los días con mi estado de ánimo porque mi estado de ánimo depende de la cantidad de ventas que hice en el día. Una de las cosas que podría compartir con cualquier persona que te interesaba en poner negocios es que tienen que estar preparados para esos momentos porque hay pocos negocios que puede decir que crecen, 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 crecen y no tienen caídas. Tomar la decisión de emprender no fue nada fácil porque siempre estaba como esperando el momento correcto, estar preparada de la mejor forma, tener creada la marca, el logo, infinidad de cosas. En ese dilema pasé casi como un año. En ese momento no tenía dinero digamos para invertir en un diseñador gráfico y todo ese rollo como yo quería lanzar mi marca. Ese era el ideal. Miedos siempre van a haber, problemas siempre van a haber, pero hay que tomar la iniciativa y hacerlo. Los que quieren emprender algo, tienes que echarlo a andar. Nada te puede detener, o sea al final de cuentas está bien cometer errores, de verdad está bien, está bien pedir ayuda, no hay ningún problema con eso. Y a los que ya estamos dentro nos corresponde empezar a lidiar con cada uno de los problemas y nunca agachar la cabeza ante ninguna situación porque no es fácil la verdad y como les decía normalmente el problema para nosotros los emprendedores es el financiamiento, seamos claros. Pero sin financiamiento ahí es donde surge otra parte que son tus ideas para empezar a generar esos ingresos que te están haciendo falta. ¡Gracias!